Gracias un malinita, no me drogo por el que va Si vas a tendre que ponerme loco, bien drogado Para calmar este dolor, de que drogarme suave es amor Por amor de quitarme el dolor Y siento en mi corazón esto no me dolido No sé que esta persona, pero viejo duerme loco Todavía más loco, de que drogarme Tendré que ponerme bien drogado Voy a olvidar, sacarte todo lo que siento por dentro Tengo que volver, olvidarte Esto me lastimaste, no saber que estoy sintiendo El trote de mi amor Siento que yo estoy sintiendo, me estás lastimando No sé, lo que tengo que hacer yo también Voy a olvidar este dolor Tendré que ponerme bien drogado Tendré que ponerme para olvidarte Tendré que drogarme para no poder Tendré que ponerme bien drogado No sabes cuánto es de dolor me está lastimando Estoy sintiéndome esta muerte Tendré que ponerme bien loco, bien drogado Para no olvidarte Que siento que te quiero, te amo, no sabroso Que siento, te quiero, te atoro Yo, de que drogarme No sé, lo que tengo que hacer Tendré que ponerme bien drogado Que siento, no sabroso Que siento, te quiero, te atoro Yo, de que drogarme